No, no veo una razón si estuviera amor ¿Por qué dudaste? Recuerda no fui yo quien dijo adiós No, no encuentro solución lo que hubo entre los dos Desde el pasado tu adiós lastimó fuerte a mi corazón Yo llegué a bajar la luna por tu amor El cielo y las estrellas te entregué Y flores no faltaron ni me amó Bien, así siempre con cariño te trate Exclusivo fue mi amor solo de ti Y de mi vida los motivos serán todos para ti Ay, ¿de qué me sirve ahora sentir tanto amor? Perdí bastante confiar no sé si pueda y volver a amar Yo llegué a bajar la luna por tu amor El cielo y las estrellas te entregué Y flores no faltaron ni me amó Bien, así siempre con cariño te trate Exclusivo fue mi amor solo de ti Y de mi vida los motivos serán todos para ti Y de mi vida los motivos serán todos para ti